¡Hey! Hola, soy yo otra vez molestando aquí. Este, es el segundo episodio del reto de los 100 bebés. Creo que este es un buen momento para recordarles que este no es contenido para niños y lo digo porque estuve investigando la ley COPA. Bueno, investigando, entre comillas, y honestamente estoy un poco consternada. Pero bueno, este, ¿en qué nos quedamos ayer? Ah, sí, ya teníamos el primer bebé. Ah, bueno, está en camino, en realidad. También aproveché para eliminar unos mods que realmente no son necesarios para este reto. Y creo que todavía me faltan más por eliminar, pero bueno, eso lo veré después. En mi servidor de Discord me preguntaban, este, que cómo le haces para tener 100 bebés en una unidad doméstica. Este, no sé si se acuerdan que el máximo son... ¿8 sims? Dios, ¿por qué te ríes tanto? Déjame hablar. We should probably go welcome again. Ay, se me olvidó poner el juego en español. Ya ni modo. Este, ¿en qué estaba? Ah, sí, me estaban preguntando que cómo se hace para tener a más de 8 sims en una unidad doméstica. Porque, pues, tienes que tener 100 bebés. Y, bueno, la respuesta es que no se puede. Tienes que esperar a que sean jóvenes, adultos, para prácticamente correr los de la casa. Pero, bueno, a Lawrence ya hizo su cometido. Ya no lo necesitamos. Largo. Verás, ya tengo tu bebé. Ya no te necesito. Ok, ¿te conocemos otro sim? Um, Grace Lawrence Margin. Este, ¿quién es? Daryl. Young adult. Carly Marshall. Es basic looking. Ni modo. Aunque en este momento no nos podamos embarazar de Daryl, vamos a necesitar igual su, su, semilla cuando el bebé nazca. Todavía no sé qué nombre ponerle. Alguien por ahí me dijo que si era niño le pusiera Tommy y si era niña le pusiera Gina. De Tommy no sé, pero el nombre de Gina me gusta muchísimo. Tal vez en lo que llega Daryl es momento de que recuerde algunas de las reglas del reto de los 100 bebés, en caso de que no las conozcan. Este, una de las reglas es que no puedes tener más, no puedes embarazarte más de una vez del mismo sim. Y es un problema porque parece que en algún momento el juego deja de generar sims hombres o algo así. Así que estuve pensando que, ¿por qué no hacen, bueno los que tengan el juego, por qué no hacen ustedes sus sims y me los mandan? Um, ni siquiera tienen que ser hombres, solo con que puedan embarazar está, está bien. Ah, ¿por qué no llega Daryl? Bueno, en lo que llega la voy a hacer que pinte otro rato. Aunque pensándolo bien, tiene nivel 3 en... ¿En escritura? Tal vez debe ser que... Que haga eso, que escribe en vez de que pinte. O, bueno, puede hacer las dos cosas, ¿por qué no? Mmm, a ver... Creo que con la universidad vinieron laptops. Espero que sí porque tiene un espacio medio reducido aquí. Y no quiero quitarle más espacio con... Como en una computadora. Mmm, aquí está. Jamás había hecho que me hicimos usar una laptop. Creo que lo había intentado en la expansión de StrangerVille. Pero no... No me gustó mucho. And Finn, right? Short story. ¿Dónde está Daryl? Flash Pepper Fiction. No. ¿Qué nombre le ponemos? Um... Próximos cien hijos. Una historia corta por cada uno. Um... Sí, mejor así. ¿Le puse diez? ¿O cien? Ah, luego le cambio el nombre. Creo que se puede hacer eso. No estoy segura. Uh... Creo que me dejaron plantada. Qué triste. Creo que me dejaron plantada. Y ya no me deja invitarlo de nuevo. Qué... Qué mala onda. Sería más entretenido si tuviéramos más sims en la casa. Pero bueno, hay que... Hay que esperar a que nazca... Gina. O... No deseado. Otra de las reglas... Um... Es que... ¿Cuál era la otra? Ah, sí. Si por alguna razón tu sim que empezó el reto se muere. Tu hija más joven es la que tiene que seguir. Así que si tengo niñas, será... Será genial. Neta, me dejaron plantada. No recuerdo si tengo el mod que me deja conservar los libros... Este... Que... Que publico. O a ver... Voy a intentar algo. Tal vez me deje copiarlo con cheats. Create copy. Bueno. Y vamos a publicar la copia. No me deja publicar la copia. Um... Me da risa. ¿Cómo se ve con... Su panzota y... Sus piernitas? On the road to fame. 16. Simoleones. Hacer la copia costó 31 simoleones. No me deje invitarlo. No me deje invitarlo. Bueno. Creo que... Voy a hacer que se dé un baño. Y ya que no me deje invitarlo, voy a... Ah, bueno. Ok. Voy a ver si me deje invitarlo a salir por ahí. Tal vez no debamos ir a un bar porque... Bueno. Estoy embarazada. O, más bien, está embarazada. Tal vez no te veo ahí. ¿De verdad? ¿No me vas a volver a plantar otra vez? Suena como un buen lugar para divertirse, distraerse un rato, hacernos amigos al próximo padre del bebé. Ok. Ya estamos aquí. Qué bueno que está soleado. Tenía miedo de que fuera... Uy. El bebé no va a ser muy agraciado. En fin. Eso no es lo importante ahorita. Ah, ah. Ahí viene. Ah, bueno. No tiene por qué necesariamente pasar algo malo. Solo están ahí platicando. Haciéndose amigos. Acércate más rápido. ¿Qué tiene ahí? Se ve rico. Coffee. Ah. No, pues. No está rico. No, no, Fli. Es delante del futuro, padre. No. En serio, creo que debería haber quedado con mis mods. Sí, por favor. No, ¿a dónde vas? Tal vez debería quitar ese mod, pero después. Tal vez para el próximo capítulo. ¿Dónde? ¿A dónde se fue? Ok. Tal vez si los pongo aquí a que se sienten y charlar un rato. No, niño. Ahorita tú no. ¿Saben que ese habría sido bien chistoso? ¿Qué le pasó? Ah, bueno. ¿Quién es este tipo? Eh. Orange Bailey Moon. Rising Star. ¿Qué tiene esta niñito? Aparte de un sentido de la moda horrible. Bueno. No entiendo por qué está tan enojada. Es como de... Acaba de gritar de emoción porque... Ah, bueno. Same. No sé qué dijo, pero same. ¿Qué? ¿Qué le pasó a este sujeto? ¿Qué le pasó a Mortimer? Este sujeto es mi sim favorito en... En todo el mundo. Siempre se lo estoy robando a Bella, God. Tal vez él sea como el tercer... Baby Daddy. Pero... Luego. ¿Dónde está ahorita mi próxima víctima? ¿A dónde se fue? ¿Me abandonó? ¿Se dan cuenta? Me volvió a dejar abandonada y plantada. No sé qué le habré hecho para que me dejara. Dios, pobre... Pobrecita. Tiene que estar casi casi rogando para que le hablen. Pero bueno, ahorita la voy a dejar que haga, amigos. Y si puedes hacerte amiga de Homero más rápido, sería genial. Bueno, no es un Homero, es Mortimer. Bueno, yo le da a Homero porque normalmente en la versión en español de los Sims se llama Mortimer God. Pero, o sea, ¿puedes ver lo paliado que está? Pobrecito. Pobrecito. Se ve súper... Pobrecito. Al menos parecen estar divirtiéndose. Creo. Platicando con esta muchacha. Clara Bjorsen. ¿Se pronuncia Bjorsen? ¿Bjorsen? No sé, pero le voy a llamar Bjorsen. No puedo creer que Darren le haya abandonado. Ojalá pudieran, como... Cocinar juntos. Siento que es una actividad que hace falta en los... En los juegos o los Sims. Jamás he visto que puedan cocinar juntos estos Sims diferentes, pero sería súper divertido. ¿Por qué las opciones vegetarianas están más caras? Digo, al menos parecen llevarse bien. Creo que voy a ignorar a Darren y me voy a robar a Mortimer. Y en vez de ponerle el apellido de Carly, que siempre se me olvida, Marshall. En vez de ponerle Gina Marshall, le voy a poner Gina Goth. O sea, imagínense. No sé qué obsesión tengo con Mortimer. Aunque esté todo golpeado y medio tonto aturdido ahorita. Está súper lindo. O sea, mírenlo. Mírenlo. Tal vez luego de comer a que Carly se ponga a jugar chess con Mortimer. Digo, es un Sim súper inteligente. Seguro le gusta mucho jugar esta cosa. Chess. ¿Por qué no viene la parte de Grab a Serving Together? No entiendo. Pero bueno, tú come y mira a Homero jugar solo. Tal vez con el futuro fantasma de su esposa. ¿Saben qué? Sí, voy a hacer que esta cosa se vuelva una spellcaster. Y luego voy a asesinar a Elvira y así Mortimer va a ser mío. No me puedo casar con él, pero va a estar ahí. Como padre soltero de tres o cuatro hijos. Tal vez debería cumplir sus deseos para poder comprar... Espera, aquí no era. Era... Tradesite. Este, uno de... De fertilidad. Que te deja tener hasta triguizos y así más fácil. Aquí está Fertile. Que cuesta tres mil puntos de felicidad. Y apenas tengo veinticinco. Ay. A ver, ¿qué quieres hacer ahorita? Send a Happy Text. ¿Se lo puedes mandar a Mortimer? No, porque está aquí. A Candy. Pero sí, la voy a volver spellcaster. Digo, no era... No era mi plan, pero creo que en las reglas no dice que no puedo. Y creo que me ayudaría bastante a cuidar de los bebés también. Ellos también se podrían cuidar solos porque spellcaster... Pero bueno, por mientras me voy a poner a jugar con él. I agree, Carly. En las reglas no puedo mudar a mi sim con ningún otro sim. A nadie conmigo tampoco, así que no sé cómo le voy a hacer para deshacerme de Elvira. ¿Podría invitarlo a mi casa? Ay, no sé. Ahorita tengo veo eso. Ajá, está yo viendo aquí. Siempre se me olvida que aquí en Windenburg. Yo hay mucho, pero... Miren. Les digo, jamás me dedico a... A ver alrededor. Pero... Está bonito aquí. Lástima que como el 90% de todo lo que se ve no existe realmente. No puedes ir a... A ningún otro sitio más que aquí, que creo que es la biblioteca. Sí. En serio, como el 80, 90% de todo lo que está aquí es pura decoración. Y siento bien feo, porque en Los Sims 3 podías ir a... A casi cualquier sitio que quisieras. Aparte es bien chistoso porque tenemos escobas y bicicletas, pero no tenemos coches. No entiendo a quién fue el genio que se le ocurre hacer eso. No sé, de verdad quiero ser como la superamiga de Homero y matar a Elvira para que me sea más fácil robármelo. No sé de excepción otra vez. Y está vacío. Creo que debería empezar a preocuparme. Prometo que para el próximo episodio voy a ver cuál es el mod que me está causando problemas. Pero por mientras solo me voy a sentar aquí y voy a hacer que platiquemos. ¡No puede ser! ¡Me lo quieren robar! ¿Vieron eso? ¿Me lo quieren robar? ¿Por qué? Pensé que éramos amigas. Tú vas a hacer lo siguiente. Si no es Elvira, vas a ser tú. O sea, mirenla, qué descarada. Me lo intentó robar en frente a mí. O sea, ni siquiera se lo hizo ahorita que yo estaba en el baño. No, o sea, tuvo que esperar a que nos sentáramos los tres. O sea, qué desvergonzada. ¡Qué mal... ¡Qué mala onda! De verdad, qué desvergonzada. Pensé que éramos amigas. Me siento súper mal. Sí, largo. No voy a volver a invitarte a ningún sitio donde esté Homero. Sí, tú... Tú vete. Para acá. Mientras yo me lo gano. Sigo sin creer que me lo intentara robar. Muy mal, Candy. Muy mal. No, ¿sabes qué? No me voy a deshacer de ti. Voy a... Voy a deshacerme de tu hermana. Eso te va a doler más. Y luego a ti te voy a encerrar y... Y... Voy a investigar si puedo mudar Sims conmigo. Aunque no me ayuden con el bebé para... Ya saben. Tenerla en un cuarto un par de días y que luego nadie sepa dónde está. ¿A dónde van? ¡Woohoo! ¡Ah, bueno! No fue necesario deshacerme de Elvira, pero aún así la idea de deshacerme de ella suena genial. Así que... Bueno. Haces la vida. Un día estás casado y feliz y al otro te... Te acuestas con una embarazada y... Y tu esposa desaparece. ¿Y no pudieron ir al clóset que está ahí? ¿Tuvieron que venir si estacaste el arbusto? ¡Zo! ¡Qué atreve vida! Lástima que está embarazada, ¿sí, no? Ya tendríamos el segundo bebé. Pero creo que ya tenemos el segundo baby dadé. Otra cosa que extraño de juegos pasados de los Sims es que cada vez que hacían sus cositas en público, otros Sims seleccionaban y se acercaban a ver. Y si tenías, este, la expansión de... Al caer la noche llegaba Agnes y los empezó a golpear con el bolso cuando terminaban. Tal vez debería ser un NPC Agnes aquí y a ver qué sale. De verdad no puedo creer que no tengamos autos y bicicletas y... O sea, miren, no tiene ningún propósito funcional. Solo nos hace sentir mal porque no tenemos coches. Pero bueno, tal vez... Tal vez debo terminar el capítulo hasta aquí. O no sé, todavía quiero... Todavía quiero volverla a un Spellcaster. ¿Saben qué? Voy a volver a la Spellcaster de una vez y ya termino el capítulo ahí. Tal vez luego me mude aquí porque el espacio es un poco más grande. No sé, no quiero realmente salirme de Glimmerburg porque siempre termino en... Ah, ¿qué es esto? Ah, es un molle chiquito en el que no puedes nadar. O sea, ¿se dan cuenta cómo el 80, 90% de las cosas de aquí son de adorno? No, digo, me gustan los Sims 4, pero... No sé, es feo. Luego regresas al Sims 2 o 3 y te queda Sims... Sims 4 Who? Camino a la velocidad de la luz para ser Spellcaster. Sage of Intain Magic. Ask how to use magic. Está abrio. Me pregunto qué tanto habrá tomado para terminar así. O sea, mírenlo. Y se subió a las escaleras. ¿Sabes qué? No voy a esperar por ti. Ah, Elphaba adelgazó. Se ve súper bien. Me molesta un poco que esos... Que los magos que nos dieron en... En el juego se vean súper diferentes a los del trailer. Lo único que respetaron fue a Morgin. 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 Ey, ey, ey. Me da igual si tienes sueño. Necesitamos ser Spellcasters. ¿Y deshacernos de Elvira? Ok, luego esta es la parte en la que regresamos con Elphaba. Pero primero tal vez sí la deba dejar que coma algo. Porque está... Se va a morir. Tal vez luego intenté... Cuando termine este, tal vez lo haga en los Sims 2 porque el juego está como... 100 veces más difícil. La primera vez que intenté el reto de los 100 bebés en los Sims 2 me súper deprimí porque... No sé, fue un rollercoaster y al final me quedé. Estoy viendo mi futuro. Porque mi Sim no podía tener trabajo porque tenía que cuidar al bebé y la niñera nunca llegaba. Entonces la despidieron. Luego intentó abrir un negocio en su casa el cual no funcionó porque... No sé. Tuvo más pérdidas que ganancias. Entonces se quedó sin nada. Ella no tenía dinero para alimentar a su bebé ni a sí misma. Y servicios sociales se la llevó y mi Sim murió de hambre. Y se quedó llorando en la cama hasta que... Oh, por Dios. Se quedó llorando en su cama hasta que murió. Y entonces el juego me regañó por haber asesinado a todos los Sims en la unidad doméstica. Y ni siquiera fue intención. No sé, fue muy feo. Todavía me acuerdo y me deprimo. Ahorita me estoy riendo, pero es muy triste lo que le pasó. En especial porque no pude pasarle el primer bebé. Royal Nanny. Parece que en el juego ya hay un rey y no soy yo. Bueno, creo que vamos a tener que cometer regicidio también. ¿Hay un mod que te deja tener miscarriages? Miscarriage? Miscarriages? No sé cómo se pronuncia o cómo se dice en español. Pero tal vez debería... Debería descargarlo para hacer más difícil el asunto. Y tal vez me haga preocuparme más por mi Sim y su salud. Pero bueno, luego vemos. ¡YARPOLIN! ¡BRAJOS! 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 Me encanta la... La... La música que le ponen es como si supieran que algo malo está a punto de suceder. ¿Quién llegó? ¡Oh, Lorenz! No sé si deberíamos abrirle, Diego. ¿Seguimos siendo amigos? Ay, se me olvidó limpiar las cupcakes Ay, de verdad, no sé si deberíamos abrirle ¿Saben qué? No, no la necesitamos ahorita Ok, voy a charlar un ratito con Homero Luego... Me pregunto por qué se está rascando Pero bueno, no debe ser importante Luego... Insulto a Candy Y luego de eso me voy a poner a practicar magias Aprender Inferniate o algo que pueda matar Elvira Tal vez el rasgo de malvada le habría funcionado mejor I'm sorry you're feeling angry, let's cool off at the pool What about now? You traitor Inferniate, tan rápido aprendí Inferniate Cool Oh, y Elvira Tal vez debería instalar el mod de extrema violencia también Ay, no sé Parece que los mods de Sacrifices están Están rotos ahorita No estoy muy segura, tal vez luego vea si ya lo actualizaron o no No puedo hacerle nada a Elvira mientras él esté aquí Ok Eso es lo que voy a hacer Me voy a acercar Voy a hacerme la super amiga de Elvira Bueno, no tan super amiga Solo lo suficiente para que quiera aceptarme una invitación a casa Y ahí tal vez la encierre Y me la pase casi en el Inferniate si no se mueve enseguida Y es una lástima que tenga que ser así porque adoro a Bella O sea, mírenla, es 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 super linda No pues, muy bien Tal vez no tengo que matarla Sí, sí, sé que Reda es super atractiva Yo también se llegué por ella Ok, tal vez Tal vez no tenga que matarla Tal vez Me la pueda quedar para mí Y Haga que termine con Homero Hey, no te pongas así delante del niño Pero la que sí voy a La que sí me voy a deshacer es de Candy Ella se mete con mis hombres Parece que se llevan super bien también Se está haciendo amiga más rápida de ella que de Mortimer Es que ese Pimlock es Las seres son tan lindos como NPCs debería ser ilegal I mean Look at her Y creo que Carla está enferma Tal vez luego la lleve al hospital No sé Ok, tal vez ella va a dejarla que vaya a casa y duerma Porque el bebé podría nacer en cualquier momento ¿Qué es esto? Filling its post ¿Por qué? ¿No hay nadie aquí? Solo que haya estado alguien Viendo por la ventana en la casa y no me diera cuenta Oh sí, camina de aquí a estallar en la lluvia Tal vez debí conseguir una escoba o algo I mean Las escobas son gratis y se venden bien Las bicicletas no sé en cuánto se vendan O si puede usar una estando embarazada Ok, por favor duerme No ¿Quién eres? ¿Sabes qué? Tienen que ver como me tienen que servir las clases de magia ¿Por qué no me aparece la opción de Jacob? No quiero eso Magic Inferniate No le hable, solo prenden las llamas Nadie se mete así como así a nuestra casa ¿Se muere? Bueno, si se muere no, no me interesa Ay no, se murió Ok, ¿qué tal? Otra vez ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Dunt! ¡Dunt! ¿Cuál es tu problema? Se metió a tu casa Podría ser un asesino o algo Ok, ya duérmete No quiero que te la acerques ¿Por qué no se encendió otra vez? Ah, ahí está Y no se murió Otra vez ¿Ya se va? ¿No se va todavía? Ok, ¿sabes qué? Despiértate Y Enciéndolo otra vez ¿Cuánto falta para que nazca el bebé? ¿Ahora sí se muere? No, se murió Ok, otra vez Voy a seguirla así hasta que se muera Nadie se mete a mi casa sin mi permiso Me da risa como sus hechizos son de efecto retardado Bueno, creo que ya voy a dejar su magia en paz por un rato Para que descanse No quiero que se muera o algo O Que termine con una maldición que no voy a poder quitar Como que ahora sí está durando encendido en llamas, ¿no? Creo que a este punto ya puedo decir que yo decido quién vive y quién muere Oh, sí, por fin F Hola, guapo Tú sí puedes entrar a mi casa cuando quieras ¿Pleet perton? No Miren lo feliz que está Oh, no ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado para que terminara encendido así? No es encendido, es encenderado Debería leer más en español ¿Cómo finge que le afecta la muerte de este sujeto? Ay, men, no es como si yo lo hubiera encenderado a propósito Solo me costó varios intentos, pero está bien Y luego parece que quiere lanzar un update o un nuevo pack del juego Este... Y una de las nuevas carreras podría ser... Brain Reaper Una carrera freelancer Estaría genial poder decidir quién vive y quién muere de manera oficial en el juego En fin Mientras Vamos A presentarnos Duck, duck Es Es un drug dealer Le puedo comprar el drug ¿Por qué no? Ahorita no tengo hijos Sí, toma Te va a costar Ok, espero que en lo que va al baño no desaparezca Pero se imaginan ser el que se lleva las almas Los sims salen a donde sea que vayan Y también ser un vendedor de drogas ¿Se imaginan? O sea Tiene una vida súper interesante Tiene muchos sueños Siento que si la mando a dormir va a despertar Y este sujeto ya no va a estar aquí Siempre que hacen eso siento que están flerteando Aunque el juego no lo reconozca así Me pregunto si puedo Hacer que me conceda el permiso para Otra quest Cocktail O sea Podría plantar mi propia arihuana Y venderla Y ya puedo ver a YouTube Paneándome por el contenido de este video Ah mira ¿Quién diría que le usa la tele? Hello darkness my old chum No sabía de este libro En fin ya que son amigos Tal vez te va a mandarla a dormir Ay no sé Jamás había tenido un sim que fuera amigo de esta cosa Creo que voy a hacer un sótano Y abajo voy a tener mi planteo de marihuana Y así mis Mis niños no la ven No quiero ser un mal ejemplo para ellos Pero bueno Ya le voy a mandar a dormir In the presence of death Ay por favor Ni siquiera lo querías Digo Lo empezas a incendiar como Cinco mil veces Tal vez se va a tener esto afuera como Advertencia de que es lo que pasa Si se meten a mi casa Así Tom Pippen RIP No sé Veo este como que A mi personalmente Nada se me antoja Ah ¿Saben qué más extraño de los Sims 3? Que Las embarazadas tenían deseos y antojos Oh por fin Por fin Por fin Por fin Hot baby No comas Come después Ve a tener al bebé primero No No ¿No te sientes? Suena doloroso tener un bebé en los Sims también Apúrate a tenerlo porfa No puede ser tan difícil Eres un Sim Y se detuvo It's a baby girl Gina Oh 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 Qué bonita es No realmente En los Sims todos los bebés se ven iguales Y lloran mucho Ok 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 Le voy a mandar un mensajito a Homero Solamente para que sepa que me acuerdo de él Y Voy a comer Y creo que voy a ver el capítulo terminado por hoy Ahora sí Ya tuvimos el primer bebito Solo faltan 99 más Bueno Bueno 100 Porque solamente cuentan para el reto Si logras tenerlos hasta Joven adulto Y no se lo lleva a servicios sociales Aunque estoy segura de que cuando vean mi plantillo Van a Seguramente se los llevan a todos Pero bueno Gracias por ver La verdad Tomó un giro que no me esperaba Cuando Candy casi se roba a mi hombre Y matamos a Tampi Pink En fin Gracias por ver Y espero que en el tercer capítulo Ya podamos tener al segundo bebé Bye bye Chau 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 Chau